¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, vamos a estar hablando de las BB Cream, de las CC Cream, de las DD Cream, incluso de las EE Cream. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, cuando yo empecé a investigar sobre esto, dije, Dios mío, qué lío, cuántas cremas, cuántas CC, cuántas cream y cuántos de todo. Pero cada una tiene su función y su por qué. Pero por supuesto, todo esto tiene un origen. Antes se llamaban bálsamos antimanchas. Esta crema era prescrita por los dermatólogos alemanes después de ciertos procedimientos para reparar la piel o para ocultar cicatrices. Entonces, digamos que este secreto viaja a Corea. Y ustedes saben que los coreanos, mi amor, las coreanas son las duras en este asunto de crema y de piel y de fabulosidad y todo lo que tiene que ver con las BB Cream, con las CC Cream y todo lo que sigue por allí. El secreto, viaja a Corea y digamos que se transforma. La fórmula la transforman para el uso diario porque antes las mujeres coreanas lo que hacían era usar siete productos, digamos que en su día a día utilizaban siete productos pues para llegar a tener el maquillaje perfecto o digamos que como a ellas les gustaba. Y por supuesto, digamos que es un éxito porque ahora lo que tienen es como un todo en uno. Y de allí nace lo que es la BB Cream. ¿Y para qué te sirve una BB Cream? Bueno, básicamente una BB Cream lo que es una base, no, una crema con color y te sirve. En primer lugar, te puede servir como primer. También se puede usar como en vez de ponerte una base, te pones esta BB Cream que tiene una fórmula mucho más ligera que la base. También es hidratante y también te va a ayudar a unificar y a iluminar tu piel. Las BB Cream por lo general son productos que son recomendadas para pieles normales y también son un producto que vienen con un buen factor de protección solar. También contiene antioxidantes y también te van a ayudar a disimular las imperfecciones. Ahora vamos a pasar a lo que es la CC Cream. Es un producto que va a cuidar y va a tratar tu piel como las BB Cream pero digamos que con mayor cobertura. Por eso es que se llama BB Cream porque es color correcting. O sea, lo que va a hacer es ayudar a corregir el color. También se puede usar como primer y a diferencia de las BB Cream que te van a dar un toque de color, las CC Cream tienen una cobertura, pero digamos que es una cobertura baja. También las CC Cream son recomendadas para pieles mixtas. También ayudan con las rojeces en la piel. O sea, te van a ayudar a disminuir todas las rojeces o a tapar las rojeces que tengamos en la piel. También contiene protección solar y también te va a ayudar a disimular pequeñas imperfecciones que tengas en tu piel y también te va a ayudar a regular lo que es el exceso de sebo en tu piel. Ahora vámonos señores a lo que es las BB Cream. Porque es que, claro, uno está acostumbrado a escuchar las BB Cream y las CC Cream. Y de golpe tú, yo escuchaba DD Cream. Y que son las... y ni hablemos de las I-I-I Cream, que son E-E Cream. Tú decías, pero ¿a dónde vamos a llegar? Un día de todo vamos a llegar a la Z Cream. Pero bueno, vamos a hablar de lo que son las DD Cream. Al principio, bueno, las primeras que salieron, salieron como lociones corporales hidratantes. Pero la fórmula, digamos que la han ido transformando y las DD Cream de hoy son... son... es como una combinación de todas. ¿Y por qué es esto? Porque nutren e hidratan como una BB Cream. Te ayuda a unificar el tono de la piel como una CC Cream. Y por supuesto, lo que viene a aportar la DD Cream es que te va a ayudar a enfrentar lo que son las señales de envejecimiento en tu piel. Entonces, por eso es que dicen que las DD Cream, digamos que es como una unión de las BB Cream, de las CC Cream. Y por supuesto, la DD Cream que va a ayudar con los signos de envejecimiento. Entonces, se unieron y crearon lo que es la DD Cream. Bueno, yo tanto que digo DD Cream y no les digo qué significa. Esto lo que significa es como defensa diaria. Y esta, por supuesto, también puede ser utilizada como primer. Esta crema, obviamente, también te va a aportar cobertura a tu piel. Te la va a ayudar a hidratar, te va a ayudar a reafirmar, te va a ayudar a unificar el tono de tu piel. Y por supuesto, esta crema va más dirigida a pieles maduras porque su principal misión es proteger, ya que es rica en antioxidantes. Y esto te va a ayudar a prevenir el daño y el envejecimiento en nuestra piel. Y ya para finalizar, las últimas que se unieron a la familia son las EE Cream. ¿Y estas qué son? ¿Qué significa y para qué sirve? Estas básicamente son efectos de aclarado unificado. Digamos que esta es una evolución con mayor protección y mayores efectos beneficiosos para nuestra piel. Esta diferencia de las demás contiene ingredientes que te van a ayudar a autobroncear tu piel, te van a ayudar a aclarar las manchas, te van a ayudar a unificar las rojeces de la piel. También contienen antioxidantes. Y con su uso continuo vas a obtener un efecto sedoso, luminoso y renovado en tu piel. Las EE Cream digamos que van más enfocadas a pieles que están manchadas o que están como apagadas. Entonces, por supuesto, las podemos usar como primer, las podemos usar también para el día a día. Es un producto que contiene protección solar, contiene una muy buena hidratación y también te dan ese efecto de iluminación y antipolución. Así que señores, como ustedes pueden ver, la cosa ha ido evolucionando porque lo que empezó siendo una recomendación por un dermatólogo, pues ha terminado siendo un producto que se usa en el día a día y que de verdad hoy en día está, digamos como quien dice, en el vanity de muchísimas mujeres. Yo tengo que reconocer que yo no uso BB Cream. Yo recuerdo que la única vez que usé una BB Cream fue cuando salieron con la marca Skin79, que eso fue un boom, que habían tres. Había una que era rosada, que era la que yo tenía. También había una naranja y también había una, creo que era dorada, creo que la dorada era para pieles maduras. Pero a mí como que no me gustó, sentía que era como una crema, que nunca se terminaba de asentar, no me sentía cómoda porque me rascaba y de una vez, aparte de que me manchaba la mano, se me iba el producto y imagínese, eso quedaba feísimo. Entonces esa fue la única vez que la usé y ni siquiera terminé el poste, dije más nunca porque es que de allí entendí que yo no me manejaba con las BB Cream y por supuesto no he llegado a usar ni CC Cream, ni Didi, ni nada por el estilo. Pero bueno, con toda esta evolución, quién sabe, y me animo a probarla. Pero sí me dio curiosidad porque es que yo decía, es que cuántas Didi, BB, que tanta crema, o sea, cuál es el beneficio, el uso de cada una porque es que la cosa era como, yo decía que son demasiadas y yo no entiendo para qué son y como uno tiene que estar informado, pues me puse a ver e investigar y dije, mi amor, esto hay que contarlo en el canal porque quizás hay muchas que están interesadas y tampoco entienden esta ensalada como tampoco la entendía yo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, si te parece informativo, si ya lo sabías, sabías todo esto o habían cosas que no sabías y lo acabas de aprender en el día de hoy. Si quieres que abres sobre algún tema, también déjamelo en los comentarios, manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, tened a click y se suscribe, también al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video o no en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.